Ok mi gente, ya todos me conocen, soy el papá de las rumbas, DJ Tormenta Títeres, soy un tipo atrevido, muy lindo y también guapetón Yo soy el títeres, para vos soy yo Tengan cuidado, échese en tu pa' un lado, porque el títeres soy yo El títeres soy yo, a mí me dicen guapetón El títeres soy yo, tengo jeba por un montón El títeres soy yo, hago puño y bofetón El títeres soy yo El títeres soy yo El títeres soy yo El títeres soy yo El títeres soy yo, hago puño y bofetón ¡Suscríbete al canal! 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 Es nada para mi Y la esperanza Que tu vuelvas la perdí No soy feliz Amor Vuelve Que sin tus besos Sufre mi corazón Te alejaste de mi vida Desde entonces estoy penando Vuelve pronto vida mía Que aquí te estoy esperando Vuelve Que sin tus besos Sufre mi corazón Por causa de mis errores Tu me dejaste de amar Te prometo vida mía Que ahora si voy a cambiar Vuelve Que sin tus besos Sufre mi corazón Que yo tengo la casita Que un día te prometí Pero no quiero a la suegra Estás escuchando a DJ Tormenta Paracaníguara Paracaníguara Cuan cuanacunan Solo vamos a fumar Una huecunena Baracaníguara De la bocunona A la dombe Para pocuneno Bacacacunano Ya estar en la onda De esta bocunica Eso me dijo Mari Una vez a mí Cuando yo era un cocorro Conocuno Y yo le dije Y yo le dije Dame para yo Probar Cuando lo hice Ese ojo Me cayó Muy mal Me dio una tos Me dio un marero Me daba vuelta al mundo Y náuseas por demás Ganas de ir al baño Pa' agacharme allá Sudaba mucho Demasiado bastante Y me cayó una risa Que yo no podía aguantar Te preguntaba ¿Qué era esto? Me contestaba En la vara Baracaníguara Y te está dando A ti la pálida Y te está dando A ti la pálida Esto es la pálida De la baracaníguara Esto es la pálida De la baracaníguara Eso me dijo Mari Y una vez a mí Cuando yo era En la vara De la baracaníguara Esto es la pálida De la baracaníguara Y yo le dije Dame para yo Probar cuando lo hice Ese ojo Me cayó muy mal Esto es la pálida De la baracaníguara Esto es la pálida De la baracaníguara Me dio la tos Me dio un mareo Me daba vuelta al mundo Y náuseas por demás Y te consejo Para la juventud Y ahora Salsa 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 coño Yo soy el malo El FB me anda buscando Pero no importa Me conocen por un nombre falso Me dicen tú Yo traquetero Mafioso Narco Que te ha por todas partes Me anda buscando Yo soy el malo Dicen que el crimen No paga Entonces de qué estoy viviendo Hay gente que sí gusta de mí Muchos que me quieren ver muerto Pero yo soy el malo Por eso sigo viviendo Mira A mí la vida Me hizo mala jugada Y tuve que pelear Para tener lo que hoy tengo Y ahora a mí Me dicen el malo Todo lo que está debajo Ahora que estoy triunfando Yo soy el malo Y mucha gente me anda buscando Que todo lo que te hace feliz A ti A ti Yo lo vendo En mi mercado Yo soy el malo Y mucha gente me anda buscando Nunca me hace falta compañía Siempre tengo Vicioso A mi lado Yo soy el malo Y mucha gente me anda buscando Unos tipos de lente oscuro Y un carro sin marcas A mí me andan buscando Yo soy el malo Y mucha gente me anda buscando Llévatela Baratillo, baratillo Se vende Bien barato esta mercancía Cómpras Que hay bastante El malo El malo Llévatela Vamos A buen precio A buen precio A buen precio Yo soy el malo Y mucha gente me anda buscando Arbol una orilla Siempre una fiesta Porque yo tengo Lo que le gusta a las nenas Yo soy el malo Y mucha gente me anda buscando Con Pedro Navaja Y Juanito Alimaña Esos eran Tremendos empleados Yo soy el malo Y mucha gente me anda buscando Cuando duermo Solo cierro Con un ojo Y el otro mira Cuidando desconfiado Yo soy el malo Mucha gente me anda buscando Lo importo Lo importo Lo importo Lo importo Lo importo De Bolivia y de Perú Y lo exporto Pa' todos lados Yo soy el malo Mucha gente me anda buscando El día me anda buscando Pero me conocen Por un nombre falso Escúchame, ¿qué es tu nombre? Eh, yo Mi nombre es Pepe Tolepe Pepe, Pepe Tolepe Pepe Tolepe Pepe Tolepe Lejos del río Y un toro La está mirando Entre la ha escondido Cuando llega la alegre mañana Y la luna Se escapa del río El torito Se mete en el agua Envistiendo Al ver que se ha ido Es el, es el, es el, es el, es el, es el, es el Es el toro enamorado de la luna Que abandona por la noche la mala Es pintado de amapola y aceituna Y le puso campana y duerme a llorar Los romeros de los montes Le besan la frente Las estrellas de los cielos Se bañan la plata Y el torito que espera vio De casta valiente Abadico de colores Parecen sus patas Parecen sus patas La luna se está peinando Y el torito escondido está mirando Abadico de colores Parecen sus patas Cuando llega la mañana Enviste al ver que la luna se ha ido Abadico de colores Parecen sus patas El torito se ha enamorado Y la luna de ese amor no es enterrado Abadico de colores Parecen sus patas Abadico de colores Yo le traigo a mi morena Abadico de colores Se los traigo en una buena Abadico de colores Yo le traigo a mi morena Yo los traigo de colores Y tienen tremendos sabores Abadico de calor Abadico de calor Abadico de calor Abadico de calor Abadico de colores Yo le traigo a mi morena Oye Roberto Mulaco Mira si quieres gozar Un único abadico Yo lo voy a cantar Abadico de colores Yo le traigo a mi morena Abadico de colores Salsa 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 Ya no hay amor No hay amistad Así dicen las mujeres Y es verdad Ya no hay padres para hijos Ya no hay hijos para padres El hombre es un animal Que no quiere a nadie Así dicen las mujeres Y es verdad Ya no hay padres para hijos Ya no hay hijos para padres Ya no hay hijos para padres Así dicen las mujeres Así dicen las mujeres Así dicen las mujeres Y es verdad De una costilla de Adán señores Hizo Dios a la mujer Para dejar a los hombres Ese beso de las mujeres Dame un poquito de eso que sabes Toma jabón pa' que laves Dame un traguito antes que se acabe Toma jabón pa' que laves Dame un cuchitito, mira que tú sabes Aepa Con DJ Tormenta Cuando quiero que se me quite ahí Maduro me da 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 Se me va subiendo por todo el cuerpo Hoy no sé qué es esto Voy con un delgareno extrañado Dice amigo lo siento Ay, ¿qué le pasó? Que no doy bolas con el sufrimiento Que padece Cuénteme que vio Diga qué pasó Cuénteme que vio Diga qué pasó De verdad lo siento No recetar pero es que le cuento Ay, que yo de usted Sería el más feliz con ese tormento Cuénteme que vio Diga qué pasó Cuénteme que vio Diga qué pasó De verdad lo siento No recetar pero es que le cuento Ay, que yo de usted Sería el más feliz con ese tormento ¡Go! ¡Go! Maduro me da Maduro me da Maduro me da ¿Cómo? Maduro me da Maduro me da Maduro me da Un pampasú más Juliana Un pampasú Un pampasú Un pampasú que me tiene bailando Con la pequeña Lulu Un pampasú más Juliana Un pampasú Donde quiera que se para Forma tremendo revolución Un pampasú más Juliana Un pampasú Que venda pa' aquí Que venda pa' allá Y el chuto lo tienes tú Un pampasú más Juliana Un pampasú Que me jala Que me tumba La culpa la tienes tú Salsa 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 coño Las maldades de este mundo Son cosas correlativas Son cosas correlativas Sí Y por eso soy maldito Con toditos mis amigos Con toditos mis amigos Sí Oh mundo infame De tanto quebranto Oye mi canto Mi canto Que en este mundo Que vivo yo No hay un solo amigo En el mundo 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 No Con pena lo digo Y tengo razón No hay un solo amigo Que te haga un favor No hay un solo amigo No hay un solo amigo No hay un solo amigo En el mundo No hay un solo amigo No hay un solo amigo En el mundo No hay un solo amigo 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 Hay un solo amigo en el mundo, yo Cada día que pasa menos comprensión ¿Dónde está el amigo? Me pregunto yo Hay un solo amigo en el mundo, yo Hay un solo amigo en el mundo, yo Hay amigo, amigo, ¿dónde te has metido? ¿Qué te pasa amigo que no estás conmigo? Hay un solo amigo en el mundo, yo Hay un solo amigo en el mundo, yo Estás escuchando las mezclas de DJ Tormenta, el patriarca Vaselina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Así decía en el baño, el negrito Ramoncito Vaselina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Así decía en el baño, el negrito Ramoncito Quiero ponerlo brilloso, porque voy a guarachar A bailar con mi mulata, en la fiesta del solar Quiero que mi Nietzsche vea que soy un negro bonito Que bailo con mucho estilo y siempre estoy limpiecito Que bailo con mucho estilo y siempre estoy limpiecito Vaselina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Porque a mi Nietzsche le gusta un negro bien limpiecito Vaselina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Vaselina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Así decía en el baño, el negrito Ramoncito Vaselina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Que esta noche voy de fiesta a bailar con los pollitos Vaselina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Porque a mi Nietzsche le gusta un negro bien limpiecito Vaselina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Vaselina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Marcelina, pa' que se ponga bonito Marcelina, pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito El Nietzsche se va de fiesta, con pantalón de cuadrito y bonito Marcelina, pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y quedo bien fresquecito Marcelina, pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Cuando el Nietzsche se alborota, la mami se vuelve loca Marcelina, pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Marcelina, pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Pa' que se ponga bonito Pa' que se ponga bonito Lo pongo bien brilloncito Pa' que se ponga bonito Marcelina, pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Me lo cepillo y le pongo brillo Pa' que se ponga bonito Pa' que se ponga bonito Vaselina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Ya la rumba está caliente y el nicho bien sabrosito Vaselina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Que mulato parejero se la pasa peinadito Vaselina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Que se preparen las niches, que ahora sí llegó el mamito Vaselina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito